La licenciada Paola Barrera Beltrán, regidora de Desarrollo Económico y Fomento Turístico. Licenciado Octavio Santana Flores, regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. Irma Valdés Ábalos, regidora de Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Licenciado Ulises Otto Martínez, director de Gobernación. Damos la bienvenida al doctor Emilio Bravo Grajales, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este gobierno municipal. Nos recibe aquí en esta, para iniciar esos trabajos de rehabilitación de camino, saca cosechas del kilómetro 1 más 280 al 3 más 400 hacia San Francisco Salcipuedes, en esta localidad de Zacate, Colorado. El agente de policía, Isaac Usla Hernández. Fuertes aplausos para él, por favor, también. Jóvenes estudiantes de la telesecundaria de Zacate, Colorado. Un aplauso para ustedes. Alumnos de la primaria revolución, también. Aplausos para ustedes. Gracias. Empresa constructora, ingeniería de vanguardia, Garmo. Representado por Ranulfo Ronquillo. Aplausos para él, por favor. Escuchamos en este momento las palabras de bienvenida del agente de policía, Isaac Usla Hernández. Muy buenos días, señor presidente Irineo Molinas. Estamos aquí muy contentos con las personas de aquí de la comunidad para rehabilitar el camino cosechero. Estamos muy contentos y queremos agradecerle por la rehabilitación del camino. Muchas gracias. Fuertes aplausos a la gente de policía, Isaac Usla Hernández. Vamos a conocer en qué consiste esta rehabilitación del camino. Saca cosechas del kilómetro 1 más 280 al 3 más 400 hacia San Francisco Salcipuedes, en la voz del doctor Emilio Bravo Grajales, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este gobierno municipal. Buenos días. Esta rehabilitación, esos trabajos que se van a realizar, tienen como fuente de financiamiento el ramo 33, fondo 3, y se van a realizar trabajos de rastreo, cuneteo y tendido de grava para rehabilitar este camino saca cosechas en 9.027.5 metros cuadrados, del kilómetro 1 más 280 al kilómetro 3 más 400. Esto tiene un beneficio directo a 889 habitantes y tiene un inicio de contrato del 6 de junio al 5 de julio, con una inversión de 952.484.68. Me da también el gusto de presentarse bien al arquitecto Gerson, de la Dirección de Obras Públicas, que va a estar a cargo de esta supervisión, al ingeniero Gerardo, al ingeniero Ronquillo, también que representa a la empresa constructora Garmo. Muchas gracias. Gracias, doctor Emilio Bravo de Arzales. Empresa constructora e ingeniería de vanguardia Garmo. Escuchamos ahora al ingeniero Ranulfo Ronquillo. Buenos días. Los trabajos que vamos a realizar en este proyecto consisten en tres etapas, lo que es limpieza de las oficinas de tratamiento, cuneteo y prevencimiento de materiales. En la limpieza de las oficinas de tratamiento estaremos realizando el deshierve, limpieza de material orgánico, toda la superficie que vamos a trabajar. En cunetas vamos a estar realizando el deshierve, vamos a limpiar cunetas, vamos a realizar cunetas también en partes que están, por así que turbadas, y posteriormente vamos a realizar el material que va a ser el revestimiento. Lo que sí le vamos a pedir es que como hay un espacio muy reducido que consideren, ahora sí que va a haber áreas consideradamente cerradas parcialmente en este tramo. Muchas gracias. La explicación de cómo se van a realizar estos trabajos. Y ahora es el momento de escuchar el mensaje del señor presidente municipal, el licenciado Ireneo Molino Espinosa. Muy buenos días, amigas y amigos de esta bella comunidad de Zacate, Colorado. Muchas gracias a las autoridades por permitirlos este día estar con ustedes, por recibirnos de esta manera, a todos los compañeros ejidatarios, productores, por supuesto, resaltar la presencia de los alumnos en la escuela primaria. Me imagino que también es la secundaria de esta localidad. Gracias a los maestros por también permitir a los niños estar presentes en este evento. Hoy venimos con mucho gusto porque siempre el inicio de una obra da felicidad, genera satisfacción, porque hace falta mucha inversión a lo largo del territorio de Tucepec, Oaxaca. Y sobre todo, en lo particular, regresar a Zacate, Colorado, pues me tiene muchos recuerdos por los grandes amigos que tengo en esta localidad. Gente que, de alguna manera, me ha ayudado, ha aportado en mi vida y pues yo tengo la completa obligación y satisfacción de también devolver con resultados todo ese acompañamiento que nos han dado. Vengo con mis compañeros integrantes del ayuntamiento, con regidoras y regidores, que ellos han estado presentes y siempre vigilando la aplicación de los recursos porque tenemos un compromiso compartido de hacer todo nuestro esfuerzo en sacar adelante a Tucepec en esos tres años, independiente de las diferencias que siempre van a existir, políticas de religión siempre, hay una coincidencia general de hacer todo nuestro esfuerzo en apoyar a Tucepec, Oaxaca. Y eso nos trae aquí, porque hoy vamos a realizar, hoy vamos a empezar a construir esta obra que por voz de su autoridad está incluida dentro de la Asamblea de Previsación de Obras. A lo largo de este año, tenemos una solicitud de más de 200 obras públicas que realizar, pero eso no es todo, porque con 200 obras no corregiríamos el problema que tiene Tucepec. Por ejemplo, dentro de unos meses de este camino que ustedes solicitaron, va a ser bien construido, bien rehabilitado y va a facilitar el traslado de nuestra cosecha que prioritariamente es la caña. Pero hay otras necesidades que cumplir aquí en Zacate Colorado. Las escuelas requieren de mucha inversión. A mí me encantaría, pues, junto con ustedes, pavimentar este tramo principal del camino, de la calle principal. Es muy mala imagen que quienes transitan por Zacate Colorado hacia Temazcal, pues vean un pueblo lleno de baches, todo eso tenemos que construirlo juntos. Pero la invitación que continuamente hago a lo largo de mi caminar en todos los pueblos de Tucepec Oaxaca es que tenemos que de manera solidaria comprometernos. La obligación, sí es cierto, es el presidente municipal con el cabildo tomar decisiones para poder transformar nuestra ciudad, pero esto se facilita cuando hay participación de la ciudadanía, cuando el pueblo participa y cuando en conjunto se toman decisiones que puedan mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Hoy me da mucho gusto venir con el ayuntamiento a resolver uno de los problemas que tiene Zacate Colorado. Y la invitación que hacemos siempre es que tenemos que ser cuidadosos, vigilantes, que la aplicación de cada peso de este recurso que se está anunciando se aplique bien, que al final la comunidad, en este caso los productores, estén satisfechos de que la obra que se les construyó esté bien. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, estamos aplicando una política de austeridad permanente que nos ha dado resultados, vamos a hacer más obras de las que normalmente se hacen en Tucepec Oaxaca, eso se los aseguro, ustedes lo van a poder cuantificar. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Asamblea de Egidiatarios que permitió o que está permitiendo esta prioridad de Rancho Nuevo que están pidiendo ellos la pavimentación del camino, un camino que en su mayoría pertenece a Zacate Colorado y que por supuesto va a beneficiar también a los productores de Zacate Colorado. Ellos pidieron esa obra y nosotros pues vamos a hacer todo nuestro esfuerzo de empezar a pavimentar ese camino con concreto hidráulico porque queda comprobado que los caminos de asfalto en nuestra región no funcionan por el tráfico de camiones de caña en un lapso menor de dos años están peor que cuando se pavimentaron. Por eso este camino a Rancho Nuevo queremos hacerlo con concreto hidráulico y aprovecho la ocasión para agradecer el respaldo de la Asamblea de Egidiatarios que permitió que este camino se empezara a trabajar. Y así también pues vamos a trabajar en las demás comunidades que no haya la desconfianza solamente que tenemos que hacerlo poco a poco con paciencia porque los propios recursos no llegan de un solo momento llegan en parcialidades y también obras públicas está trabajando a marcha esforzada. Independiente a las obras priorizadas por las autoridades auxiliares tenemos un programa permanente de rastreos de caminos cosecheros igual como ustedes que está teniendo a todos los ejidos tenemos un programa de construcción de ollas de agua para beneficio de los ganaderos tenemos un programa de presupuesto participativo donde 20 proyectos importantes fueron aprobados y así podría tardarme mucho tiempo en explicarles lo que hemos hecho en estos cinco meses para beneficio de TUSEP y todo con el mismo presupuesto que históricamente maneja TUSEP Oaxaca al final yo les aseguro amigas y amigos de esta comunidad que desde el gobierno las decisiones que estamos tomando siempre son anteponiendo el desarrollo de TUSEP Oaxaca estoy seguro que esta no va a ser la única obra bueno no estoy seguro se los aseguro que esta no va a ser la única obra vamos a hacer muchas obras a TUSEP porque es una comunidad importante importante es una comunidad históricamente importante con una muy buena producción de caña con muchas fuentes de empleo y que de alguna manera nosotros nos tenemos que poner al lado de sus autoridades para resolver todos esos pendientes pues muchas gracias gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron esta obra se va a construir en un lapso de 30 días bueno si las condiciones de tiempo no nos permiten a lo mejor un poco más pero ayúdenos vuelvo a a dejar ese compromiso ayúdenos a vigilar los recursos ayúdenos ¿no? de que no se desvíe la grava que no se pierda combustible que el camino quede bien porque al final para eso estamos a eso venimos a que la obra esté terminada en tiempo en forma pero también de buena calidad muchas gracias empezamos aquí en este punto porque el camino creo que es más adentro no pero queríamos saludar a las niñas y niñas aquí fuera de su escuela y si es posible pues ahorita nos vamos a adentrar para conocer bien el área que se va a trabajar para que estén un día en los retidores el antes y dentro de 30 días el después ¿no? como va a quedar pues muchas gracias gracias jóvenes gracias niños ¿no? prometo regresar pronto a su escuela ojalá que me inviten a un acto cívico para que haga saludarlos y pues también colaborar en el desarrollo de la educación muchas gracias vamos a entregarles banderines a los funcionarios de este gobierno municipal pedimos a todos los jóvenes estudiantes por favor se incorporen al lado atrás enfrente del presidente municipal para dar arranque a manera de fotografía vamos a pedirles por favor vengan acá con el presidente a los niños también la dirección de esta primaria por favor al lado del presidente para que atrás también del presidente por favor los más altos atrás y los más bajitos al frente para que todos salgamos en esta fotografía que significa el arranque de trabajos en esta rehabilitación de camino saca cosechas aquí en Zacate Colorado niños abajo en frente muy bien vamos a la fotografía vamos a la fotografía entonces las amas de casa preciosas señoras por favor les pedimos se incorporen con el presidente quienes están allá en aquella esquinita los señores también por favor vengan acá de este lado hay mucho espacio todavía acá de este lado hay buen espacio para esta fotografía que significa arranque de trabajos y ahí está ok vamos a la de tres acá 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 padres acá acá todos una, dos y tres otra saludando saludando pequeños eso saluden 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 acá moviendo la banderita y moviendo la manita a los niños muy bien y de esta manera estamos arrancando ya estos trabajos gracias por su presencia a los niños estudiantes de esta primaria revolución y secundaria también la tele secundaria aquí de Zacate Colorado muchísimas gracias por estar presentes en este acto de arranque de trabajo merece aplausos para ustedes que son los beneficiarios gracias en nombre del presidente municipal y de este gobierno municipal y de este